Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal Hazlo Easy Este vídeo pertenece a la lista de reproducción Doblar servilletas de papel Echad un vistazo Es una nueva manera de doblar vuestras servilletas de papel Para que parezcan mucho más elegantes Podrás sorprender a tus invitados de una manera muy fácil y barata Empezamos Lo primero que tenemos que hacer es abrir en dos nuestra servilleta Esta esquina la mandamos aquí Y doblamos lo mejor que podamos Continuamos mandando esta esquina de arriba a la otra esquina Ahora cogemos la servilleta por arriba y le damos la vuelta De esta manera Las dos puntas de abajo las tenemos que llevar pasados un poquito la mitad Y doblamos Y lo mismo por el otro lado Esta puntita que nos sobra la vamos a meter por dentro para que no se deshaga Y aunque parezca mentira ya está Habéis visto que es muy muy fácil Ahora introducimos los cubiertos y listo Echad un vistazo al resto de vídeos y listas de reproducción de nuestro canal No olvidéis de suscribiros Y desde el canal Hazlo Easy Os damos las gracias Hasta la próxima